Que chulada de mesita Hay que subirla, no hay de otra Hidrolavadora Eléctrica Como pueden ver Está completa Dile todo lo que ocupa Se le puede colocar jabón O sea que Vamos para arriba Seguro que ya es O sea que se le puede colocar O sea que se le puede colocar O sea que se le puede colocar Hay papel Una moto de gasolina Es tuya Sí, creo que es gratis Gracias Ya me rayé En serio En serio En serio De gasolina Lo modificaron Si ven la gasolina Todavía lo tiene Qué bendición Encontrar puros tesoros buenos Déjenme sumo Déjenme sumo A la una A las dos Y a las tres Va para arriba El cuadro Es profesional Botes de basura Venga, venga, venga Hay que pegarle una checada A ver en qué condiciones Se encuentra El otro Está quebrado Solo uno Oh yeah Primera vez que entro Por esta área Y todo se mira verdecito Limpio Y casas nuevas ¿Les gusta? Limpio 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 fui a la gasolinera a comprarme un café porque de repente empezó a llover como 10 minutos o 15 pero bien fuerte ya ustedes se la saben como está el clima por estas áreas y no les quería mencionar porque no quiero parecer disco rayado el asador sirve para reciclar y la maceta está toda dañada en la parte de abajo ese güiro es profesional ahorita pongo de regreso todo ahí está el primero una sopladora de la marca eco le echaron mecánica quizás le hace falta solo esa pieza y es aquí no lo miro no lo miro pues así me voy a llevar al fin que mi pasión es arreglar cosas de jardinería voy a revisar las sillas espero que estén buenas y si es así pues ya saben nos levantamos y si es así pues y si es así pues La verdad que todavía están como quieren, solo necesitan una buena limpiada, esta si está rota. La verdad que ya está rota. Estoy mirando que me va a ocupar mucho espacio, pero no hay de otra, no los puedo dejar. No sé por qué, pero en la tienda están bien carísimas, gente. Estas sillas. Ahí así. Otro poke me iba a casa. Como que la pensé, dije, mejor otro rato busco, aunque me moje. Y aquí andamos. ¿Saben qué? Revisé la otra. Igual está rota en esta parte. Hay que dejarlas acomodadas. Y así todos felices. Adiós. Vamos a ver. ¿Qué nos dejaron los americanos? Lo que me encanta. Adornos. Para mi jardín. Que sí necesito. Díganme que si no es una chulada. Una bolsa de concreto. Ya se mojó. ¿Serán dos piezas o solo una? Es solo una. Fíjense que me encanta darles agua a los pajaritos en la casa. En especial cuando está haciendo mucha calor. Aquí está la situación. Que está bien pesado. Pero. Vale la pena el esfuerzo. Ya que son. Ustedes lo dejarían o se lo llevan. Y lo voy a acostar. Si no se me puede caer. No le pasa nada. Puro concreto. Hoy no más. Les voy a grabar un video. Con lo que me he quedado. De las decoraciones de jardín. Les va a gustar. El día de ayer. Estuvo haciendo bastante calor. Hubo un partido de fútbol. De selecciones aquí en Kansas. Perú. Con Canadá me parece. Hasta el árbitro se desmayó. Y hoy hay otro partido. Argentina. Paraguay. Creo. La información para todos aquellos que les gusta el fútbol. Soccer. Otras sillas. Hasta el fondo. Y un juguete que está escondido atrás. Dudo que funcione. Todo oxidado. Nevera. Igual. El caballito. Le vamos a acomodar su llantita. Está bien padre. Así como me la recetó un doctor. Vamos a ver las sillas. 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 Todas rotas. Y si tienen hoyos. Mi compa el que recicla lo miré hace rato. Le echaré un fonazo que venga a recoger. Él si le conviene. De hecho ya trae la troca bien llena. Lo miré de lejos. Otra sopladora de hojas. Y ya vieron. Y ya vieron. Y ya vieron. Y ya vieron. Que hacen falta líneas de gas. Creo que ese es el problema. Ahí anda mi compa. Ahí anda mi compa. Con su perro. Le eché una llamada. Que venga a recoger. Y ya con esta me despido. Donde quiera que te encuentres. Hasta allá va el saludo. De parte de tu amigo. Cristian Conde. De antemano. Gracias por todo. El apoyo que me han dado. Durante estos años. Ahí nos guachamos. Para el siguiente. Recorrido. Y como dijo. Que dijo. Que bonito es lo bonito. Verdad de Dios. Verdad de Dios. Verdad de Dios.